Muchas gracias Amigos, amigos nuestros Esta noche, a presencia de mi gran amigo, Willy, y el sobrino Carivalí Han terminado su actuación, tenemos tres temas para dar punto final Esta noche, a Sonido Amistad Caracas Quiero recordarles que mañana estamos en la Carmen Serrán El miércoles, a dos cuadras del Metro Candelaria El jueves, estamos en la pista San Luis, de El Mita Zaragoza Queremos también recordarles, amigos nuestros Que la banda de los Ojos Rojos siempre está con Amistad Caracas Claudia y Club Venezuela Para Pablo, de Club Los Primos Y, que dice que, pese a la cabina de sonido Ok, bueno, creo que ha llegado el momento de dedicar uno de los temas especiales Nosotros, la política de sonido de Amistad Caracas Nunca, la verdad, nunca ha sido hablar de los compañeros de sonido Pero desgraciadamente, es mucha la insistencia acerca de que nos echan habladas Gigantes de sonidos Y, pues, vamos nada más a contestarlo con ese tema Porque nosotros, la verdad, nuestra política La ética profesional de sonido nunca es hablar de compañeros de equipo de sonido La verdad, Amistad Caracas es un sonido profesional en la excesión de la palabra Mañana ustedes lo pueden constatar con su escenario A leer de infinidad de cosas Pero, esa es la contestación Eso es la contestación Para aquellos equipos de sonido que hablan de Amistad Caracas Lo hemos bautizado El tema es una rúbrica de Amistad Caracas Pero, es un tema muy conocido de hace muchos años Y lo hemos bautizado como La Guaracha del Cóndor Así que, aquí está Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Que escribe, canta, diseña Esto es Ariel Pérez para ti esta noche Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Que escribe, canta, diseña Y hasta le baila, vale Yo quiero ser como Ariel Él quiere ser como yo Quiero ser como él Porque hoy todas las chiquitas Están loquitas por él Si yo fuera como Ariel Cuántas cosas iba a tener Hoy por hoy Yo no las tengo Porque no soy como él Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Yo quiero ser como él Yo quiero ser como él Que escribe, canta, diseña Y hasta le baila, vale ¡Este tema para Sandra! Lunes 22 En la pista La Miel Con Guajiro Allá nos vemos Como Ariel, yo quiero ser 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 Ese es el caballero de la salsa Ariel Pérez Vaya, sabrosito para ti Pa' que lo goce El número Uno Bueno pues, amigos Dentro de la salsa Dentro de la música grande Pues hemos proyectado eso para ti Que por cierto se ha convertido en un éxito Y queremos, la verdad Que todos ustedes estén pasando un rato Súper agradable Ya casi estamos dentro de la recta final Y a Misad Caracasini Muchos saludos Para vos